Te afecta la procrastinación. Eres de aquellas personas que suelen aplazar las cosas una y otra vez hasta no encontrar el momento para realizarlas, o incluso hasta el momento en el que la prisa o el miedo a lo que dirán de ti o la vergüenza se convierten en el único motor que te lleva a actuar, claro, con prisa y mal. Bueno, entonces lo que voy a desvelarte en este vídeo te puede interesar. Sí, después de ver este vídeo sabrá reconocer qué mecanismos activan en ti la procrastinación. Y algo más interesante, sí, te daré cinco trucos, cinco trucos mentales para evitarlos y revertir la situación. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Te vas a quedar conmigo en el próximo minuto? ¡Venga! Como siempre, antes de iniciar, unas advertencias. Primero, quédate hasta el final, hasta el final, porque tendrás un regalo. Tendrás un regalo, te daré un enlace, también lo tiene en la descripción, desde donde podrás acceder a un regalo o descargarte un regalo. Bien, también decirte que este material es complementario a mi curso de organización personal y gestión del tiempo que imparta a través de la Universidad de Murcia, un curso totalmente online que se realiza en cinco semanas y que gracias a este curso, gracias a lo que he estado trabajando con mis clientes en estos años, he podido recopilar tanta información y tantos recursos, tantas soluciones al tema de la procrastinación. ¿Por qué? Porque no hay curso, no hay curso, no hay edición en la que no sale el tema de la procrastinación, como el resfriado en invierno. De hecho, yo casi diría que la procrastinación es un resfriado para nuestro sistema motivacional. Y con el tiempo me he convertido en psicólogo especialista en curar resfriados de procrastinación. Bien, ojalá pueda curar también el tuyo, si lo padeces, ¿qué ocurre? Que para muchos ese resfriado se vuelve crónico. Entonces, por eso que me salen tantos temas y es por eso que puedo realizar tantos vídeos con tantas soluciones que he ido aportando a mis clientes a lo largo de estos años. Fíjate que en estos años, entre formación y coaching, he atendido a más de 2.500 personas, ¿no? Y con ellas, en algún momento, incluso en los procesos de coaching, aunque no fuera un tema de organización personal, la procrastinación llegaba cuando se encontraba con determinados elementos. Cuando se daban una serie de condiciones mentales que coincidían como si fuera una conjunción astral y lo que hacían es que llevaban a esa persona a procrastinar, ¿no? Por lo tanto, la verdad que me he hecho un experto en ese sentido. Y, bueno, si tienes más consultas, también tienes la caja de comentarios abajo y puedes hacerme alguna consulta a lo largo de este vídeo. Pero antes de realizarme consultas, seguro que habrás compartido tu inquietud por la procrastinación con otras personas, ¿no? Y me gustaría que recuperaras, ¿no? Con qué personas has estado hablando de estos temas en algún momento y que le compartieras este vídeo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a más personas, podemos ayudar a más personas. Al igual que para mí está siendo gratis realizar este vídeo y para ti lo está siendo también recibirlo, también puede serlo para otras personas. Así que no seas egoísta, comparte, comparte esta información porque podemos ayudar a más personas. Bien, y dicho esto, no te esperes al final, compártelo ahora, ¿eh? Te garantizo que lo que vas a encontrar a continuación va a estar súper interesante. Vamos allá, entonces. Entonces, nuestra mente, si lo piensas, no es muy diferente de un software, ¿vale? Un software, es decir, un programa que se activa y en base a una serie de condiciones, ¿no? Y toda una serie de aplicaciones dentro de ese programa funcionan en la medida en la que se den una serie de condiciones gobernadas por algoritmos, ¿bien? Bueno, la procrastinación no es más que un programa mental. Otro programa mental que se activa de acuerdo con una serie de condiciones, es decir, una serie de tendencias de la mente a funcionar de una manera. Cuando estas condiciones se dan en un orden concreto, se activa el programa. Por tanto, cuando tienes una tendencia de la mente a funcionar de una manera concreta, tiene más probabilidades de activar el mecanismo de la procrastinación. Y es muy probable que tú estés alimentando la procrastinación debido precisamente a una serie de hábitos mentales que tú has ido cultivando sin posiblemente haberte dado cuenta y que estés atrapado, atrapada en la procrastinación debido precisamente a esta serie de hábitos, ¿no? Pero claro, si conoces estos hábitos, puedes aprender a modificarlos y a modificarlos puedes, digamos, revertir el mecanismo de la activación, de la procrastinación y hacer que no se active. Pero es más, puedes manipular o podemos manipular a nuestro antojo alguna de estas variables, de esta tendencia de la mente con el fin de que, de romper esa cadena que activa la procrastinación, ¿bien? Eso es un poquito cómo funciona. Y si te dijera que existe, además, algún recurso que puedes aplicar a modo de antivirus con el fin precisamente de desactivar esa tendencia de la mente y revertirlas y entonces evitar que se active la procrastinación o incluso salir de ella antes en el momento en el que se activa, darte cuenta y decir, no, por esto no paso, ¿te gustaría saber cuáles son estos mecanismos? ¿Y te gustaría saber cómo lo puedes aplicar, estos recursos? Venga, te lo voy a desvelar en seguidita. Pero antes de conocer estos recursos, vamos a conocer cuáles son los cinco mecanismos, cinco mecanismos que, en combinación, van a activar la procrastinación. El primero de todo es la incertidumbre en los resultados. ¿Qué significa esto? Significa que, si tienes que realizar una tarea, pero no tienes claro qué resultados vas a obtener de esa tarea y el para qué te va a servir realizar esa tarea, o no tienes el mismo convencimiento que pueden tener otras personas al respecto de que esa tarea conllevará una serie de resultados, entonces tu mente iniciará a dudar acerca de la conveniencia de invertir esfuerzo en esos resultados, en esas acciones, perdón. ¿Por qué? Porque percibe que no necesariamente obtendrá esos resultados. Por tanto, imagina en el trabajo el tener que atender una serie de tareas, por ejemplo, que para algunos, a lo mejor para tus jefes, traen una serie de resultados, pero que tú no estás convencido o convencida. Muy probablemente procrastinarás. O tener que atender una serie de actividades protocolarias porque hay que realizarla, pero que en el fondo tú sientes que no van a servir de nada, ¿no? O no van a traer los resultados esperados. O ni siquiera se han planteado para qué sirven, ¿no? Eso sucede mucho en la administración pública, ¿no? Se mandan directrices, ¿no? Y la gente hace la cosa, pero no cuestiona, ¿no? El para qué sirven. Y como no saben para qué sirven, al final, bueno, la dejan de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no perciben que pueden traer resultados útiles. Esta es la primera. Y ahora vamos a la segunda. La segunda es la lejanía de la recompensa en el tiempo. ¿Qué significa la lejanía de la recompensa en el tiempo? Que percibes que va a pasar demasiado tiempo para obtener una recompensa de aquello que vas a hacer y que, de alguna manera, existen otras tareas que te pueden dar recompensa, incluso más pequeñas, pero más inmediatas, que entonces tu sistema natural, primitivo de recompensas, porque la conducta humana es motivada y es motivada en base a la obtención de una serie de recompensa, priorizará esas actividades y dejará de lado siempre aquellas que requieren más tiempo, de más inversión de tiempo. Imagina un proyecto por el que puedes obtener un plus de productividad dentro de tres años. Imagina tener, por otro lado, otro proyecto con un plus de productividad más pequeño, bastante más pequeño, una décima parte, pero que lo puedes obtener la semana que viene. ¿Cuál de los dos proyectos, en cuál de los dos proyectos invertirás más tiempo de trabajo esta semana? Es evidente. Y, por tanto, si, claro, se van sucediendo procesos de trabajo o, bueno, proyectos de trabajo, mejor dicho, que siempre tendrán una recompensa más a corto plazo, acabarás siempre dedicando el tiempo y rellenando tus actividades semanales con aquellas tareas que te llevan a la recompensa semanal. Y, al final, acabarás los tres años y habrás hecho muy poquito o casi nada con respecto a ese otro proyecto. Esto suele pasar mucho en las empresas, pero también en la vida privada con, imagina, pues alguna cuestión que tú tienes, algún objetivo que tú quieres alcanzar, como puede ser comprarte una casa que requiere acumular bastante dinero, ¿no? Bueno, a lo mejor, esa casa, que sea una segunda casa para pasar vacaciones, pero a lo mejor cada verano llega la época de las vacaciones y invertes ese dinero en viajes para viajar contigo, con tu familia, con tu pareja, y al final, claro, ese dinero lo metes en el viaje de la temporada y no lo metes en la casa. Y cuando llegará dentro de diez años el momento de, a lo mejor, jubilarte, quieres disfrutar de una segunda casa, pues no la tendrás porque habrás preferido, ¿no? las recompensas a corto plazo. Que tampoco está mal, pero bueno, no te molestes con ello, ¿no? No lo vivas mal tampoco tú. Tercera, tercera condición mental que te lleva a procrastinar es la poca consistencia de las ideas. Ideas vagas, ideas poco definidas acerca de lo que tienes que hacer. Sí, porque imaginas que quieres realizar un proyecto, quieres hacer algo que requiere poner en matcha un plan, un plan con una sucesión de acciones, por ejemplo, ¿no? Y esas acciones tienen que estar muy bien definidas, tiene que estar definido cuándo la vas a realizar, en qué sucesión, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor tú eres una persona más de improvisar. Y al final, ¿qué te ocurre? Ocurre que, bueno, prefieres realizar las tareas del día a día o no le dedicas tanto tiempo a planificar tan bien las cosas porque no es tu estilo, no es tu forma, tu modus operandi el hecho de proyectar, digamos, mentalmente y visualizar proyectos complejos y, por tanto, esas ideas alrededor de lo que quieres hacer, imagina un viaje, ¿no? Un viaje largo que requiere preparar muchísimas cosas, documentarse, etcétera. Y, bueno, al final, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, aplazarás esas tareas porque no va con tus idiosincrasias y es evidente, es evidente que tu mente te protegerá activando el programa de la procrastinación porque no querrá, no querrá que te lances al vacío a realizar un viaje, un viaje que requiere, pues, tener, preparar una serie de detalles, ¿no? Y esos detalles, si no lo tienes, entonces tu mente dirá, eh, para, no te lances al vacío, no te lances al vacío porque no lo tiene todo claro. Entonces, ese viaje que a lo mejor quieres hacer desde hace tres, cuatro, cinco años, lo estás aplazando constantemente porque tus ideas acerca del viaje no están suficientemente claras, no están suficientemente definidas y no son suficientemente concretas y entonces, bueno, tu mente va aplazando, aplazando, aplazando. Bien, esta es la tercera. Y la cuarta, y la cuarta, mira, al igual que existe la ambigüedad de las ideas, existe también la complejidad de las ideas. ¿Qué es algo distinto? Tiene que ver con un entramado de pensamientos. De esto creo que hablé, no, esto es seguro, hablé en otro vídeo y te saldrá por aquí o por aquí la etiqueta en algún momento. ¿Qué significa la complejidad de los pensamientos? Significa que alrededor de lo que queremos hacer creamos una red espesa de pensamientos muy elaborada, con subordinada de subordinada, donde hay un montón de condicionantes, donde hay un montón de easy, easy, easy. El easy, ¿no? Cuando inicias a pensar easy, pasa esto, easy, pasa este otro. Lo que estás haciendo es rodear ese proyecto, esa idea, de más ideas que van a complejar, por así decirlo, todo el entramado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final, imagina tener que realizar un proyecto y ese proyecto, lo que ocurre es que inicias a rodearlo de easy, 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 valorar un montón de variables, un montón de riesgos, un montón de cosas que pueden pasar. Y al final, el hecho de tener que abordar todo esto te lleva a la necesidad de tenerlo todo controlado, todo controlado, para poder actuar. Y como nunca lo vas a tener todo controlado, porque siempre saldrá algún impedimento, siempre saldrá algún imprevisto, y tu mente es consciente de ello, por mucho que tú quieres tener el control de todo, pues nunca tendrás las mejores condiciones para actuar y siempre irás aplazándolo. Para luego ver algo que es increíble, que llega alguien de otro lado y hace aquello que tú querías hacer y todo te parece tan sencillo. ¿Por qué te parece tan sencillo? Porque esa persona se sobrepuso a esa red tan compleja de pensamiento y supo superarla, por así decirlo. Cosa que tú no supiste. Pero no es una cuestión, digamos, de que haya sido más capaz o haya tenido más recursos. Simplemente ha roto sus limitaciones mentales en cuanto a la complejidad de idea y ha simplificado el proyecto. Bien, esta era la cuarta, pero vamos a la quinta, quinta variable, quinta condición mental que hace que procrastines. La dificultad de las acciones a realizar. Dificultad significa que las acciones que tienes que realizar que te llevan a un determinado resultado requieren o un esfuerzo mental considerable, concentración, memoria, o un esfuerzo físico considerable, o el adquirir una serie de destrezas que todavía no tienes. Imagina aprender a patinar, ¿no? O bailar tango, o volar en parapente, por ejemplo. A lo mejor tú no sabes y te planteas que todo esto es muy difícil y que antes tienes que aprender una serie de básicos, ¿no? Y como te planteas todo esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que dice, uy, cuántas cosas, ¿no? Y entonces ya, por el tiempo que necesites, por tanto, irá al aplazamiento debido a que la recompensa se ve muy lejana en el tiempo, o por el entramado de pensamientos complejos que vas a construir alrededor, acabarás por nunca aprender tango, por nunca aprender a patinar, o por nunca hacer parapente, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque percibes que el camino es bastante complejo y requiere que previamente tengas que aprender otras cosas, ¿no? Y como no ves una relación tan directa entre dónde estás y aquello que quieres conseguir, tu mente te llevará a aplazarlo. Pero fíjate cómo cambiarían las cosas si simplemente te sintieras capacitado o capacitada para realizarlo. Es un simple cambio de chip mental que te llevaría a dar ese primer paso. Por tanto, fíjate cuántas cosas tenemos aquí. Por tanto, recapitulando y resumiendo, incertidumbre en los resultados. Lejanía de la recompensa, ambigüedad de las ideas, complejidad de las ideas y dificultad de las acciones, cuando se tienen esas cinco percepciones, no necesariamente es importante tener las cinco, posiblemente una sola de ellas esté activando la procrastinación, pero posiblemente una sola es muy débil o alguna de ellas es muy débil, pero cuando se junta con otra, entonces activa el mecanismo porque ya hay fuerza suficiente para que tu mente te ayude, ojo, te ayude a disuadirte de actuar porque percibe que las cosas que vas a realizar, los esfuerzos que vas a tener que invertir, quizás no compensen los resultados. Por tanto, la procrastinación es un mecanismo de defensa que activa tu mente. Y por tanto, si comprendes esto, puedes también iniciar a desarrollar una serie de recursos para hackear esos cinco mecanismos, desactivarlos y así desactivar tu procrastinación. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? Sí, hay trucos, se puede, se puede. Y es tan sencillo, en cuanto te lo desvele, dirás, ¡jo, Roberto! ¿Cómo no había pensado antes en esto? ¿Quieres saberlo? Venga, ahora te lo voy a contar. Vamos a iniciar. La incertidumbre en los resultados la vas a hackear con la certeza en los resultados. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que razonar y hallar en aquello que vas a hacer resultados ciertos. Posiblemente tú te vayas a embarcar en un proyecto en el que no sabes si tendrás una renta en cuanto a dinero efectiva por lo que valga la pena ese proyecto. Por tanto, tú no puedes usar como, digamos, ruta mental enfocarte en ese tipo de recompensa, en ese tipo de resultado. Pero sí que probablemente el embarcarte en ese proyecto te puede llevar a conocer una serie de personas, a acceder a determinados ámbitos sociales, empresariales, a aprender determinadas habilidades que te pueden servir para otras cosas. Entonces, todo esto sí que va a suceder seguramente. Entonces, si tú ayudas tu mente a hacer este shift, este cambio y deslizarse entre enfocar un resultado deseado que es incierto como puede ser la renta económica, a un resultado seguro que va a ser pues la persona que vas a conocer, a dónde te va a introducir, lo que vas a aprender, ya iniciará tu mente a encontrar una... algo por el que vale la pena invertir esfuerzo en ese proyecto. ¿Bien? Y la lejanía, la lejanía de la recompensa. ¿Cómo la vas a revertir? ¿Cómo la vas a hackear? ¿Cómo vas a neutralizar la procrastinación? Haciendo hincapié en ese punto, poniéndote recompensa a más corto plazo. ¿Recuerdas ese proyecto por el que vas a tener una recompensa a los tres años? Bien, pero imagina que puedes negociar una serie de puntos de chequeo por el que, si se cumplen, vas a tener repartida esa recompensa en más tiempo, ¿no? Digamos, en menos tiempo. Y a lo mejor cada seis meses vas a tener una parte de esa recompensa. A lo mejor simplemente repartir esto en el tiempo va a ser suficiente como para a distancia de seis meses poder ver la conveniencia de invertir en ese proyecto y no dejarte llevar por todas aquellas tareas de proyectos que tienen recompensa más pequeñas a una semana vista. ¿Por qué? Porque tu mente calcula que de aquí a seis meses es tiempo más que suficiente como para invertir. Mientras que de aquí a tres años a lo mejor le parece mucho. Esto le suele suceder a muchas personas con el tema de los estudios de la universidad. Estudiar cuatro años de universidad para después no saber cuántos de estos conocimientos quedarán obsoletos está haciendo que muchas personas opten por otro tipo de aprendizaje que no sea el universitario. Por ejemplo, la ambigüedad de las ideas. La ambigüedad de las ideas la vas a revertir ¿cómo? con la certeza en las ideas ¿vale? Con ideas más definidas más seguras y la ambigüedad de las ideas ¿cómo vas a revertir la ambigüedad de las ideas? Con la claridad de las ideas. A lo ambiguo sustituyes lo claro ¿vale? ¿Cómo vas a aclarar tus ideas? Definiéndolas definiéndolas mejor. ¿Conoces, por ejemplo, el protocolo paremos para definir metas, objetivos y planes de acción? Bueno, esto, por ejemplo, es un protocolo que yo he desarrollado en mis años de experiencia como coach a nivel de empresa y a nivel de emprendimiento y empleo y con esto he ayudado a más de 700 personas a encontrar trabajo y encontraban trabajo en menos de 100 días aceleraba ese proceso rápidamente gracias a esa metodología, gracias a ese protocolo. Ese protocolo precisamente lo que hace es ayudarte a recoger esas ideas difusas como es que quiero encontrar trabajo ¿no? Por ejemplo, quiero encontrar trabajo es una idea muy difusa porque para encontrar trabajo se requiere articular un plan de acción muy concreto con etapas definido con lugares a nivel estratégico a nivel táctico donde vas a tener que actuar y cómo vas a tener actuar qué es lo que vas a decir en determinado momento a quién te vas a proponer cómo lo vas a hacer qué es lo que va a suceder después y las personas normalmente no se detienen en todos estos aspectos ¿no? Y este protocolo lo que hace es ayudarte a desgranar tus ideas y hacer que tomen forma y consistencia la consistencia suficiente como para que tu mente empiece a calcular y valorar que merece la pena invertir tiempo en ello interesante ¿verdad? Por tanto ambigüedad claridad venimos venimos al cuarto hackeo el cuarto hackeo el hackeo de la complejidad de pensamientos de esto hablé en otro vídeo se trata de aclarar tu pensamiento hacer tus pensamientos más que claros sencillos por tanto la complejidad la complejidad la sustituimos con la con la sencillez de los pensamientos para esto tienes que aprender a pensar a través de frases cortas sujeto-verbo complemento no utilizar subordinadas pensar en modo presente no en modo futuro porque si piensas en modo futuro será y si y si y si y si piensas en modo pasado también será y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho esto otro fíjate lo que me pasó etcétera etcétera no utiliza tiempos verbales en presente y en modo indicativo porque el modo indicativo te permite neutralizar el efecto del conjuntivo por ejemplo del imperativo que también te machaca mucho y diciéndote que tienes que hacer algo que a lo mejor sientes que no es todavía el momento y entonces te hunde incluso en tu propia autoestima en tu propio malestar y al final acabará queriendo desconectar de esa tarea por una cuestión de protección emocional y también elimina la influencia de los condicionales los condicionales son todos aquellos que están asociados a precisamente a las eventualidades a los riesgos ¿no? por tanto utiliza una forma de pensar muy sencilla muy sencilla lo más sencilla posible pensar por tweets ¿vale? 140 carácteres 144 ¿no? para realmente tener muy claro qué es lo que vas a hacer y romper ese entramado complejo de pensamientos y variables ¿no? este será el cuarto y vamos al quinto que era la dificultad la dificultad de las acciones bueno la vamos a sustituir con la facilidad de las acciones simplificar simplificar las acciones ¿vale? por tanto hablamos de dificultad sencillez o simplificación ¿vale? simplificar es muy importante ¿cómo se simplifica? por ejemplo aprender a patinar ¿cómo se simplifica aprender tango? ¿no? ¿cómo se simplifica aprender parapente? por ejemplo bueno iniciando a pensar que esto es un proceso y que ese proceso requiere etapas ¿no? y que tú no vas a iniciar a aprender a patinar patinando el primer día ¿no? primero tendrás que comprarte el digamos el equipamiento si no lo tienes bueno ponte una fecha para comprarte el equipamiento pero no aísles esta esa actividad ponte también como consecuencia de esa actividad bueno el hecho de iniciar a calzarlos y bueno hacer una serie de pruebas para mantener el equilibrio apúntate a algún sitio donde van ellos a encargarse de simplificar tu proceso porque van ellos conocen el modelo de aprendizaje de las personas tanto en patinaje como en tango ¿eh? y ¿qué es lo que hacen? bueno hacen que poco a poco te van haciendo pasar por etapas donde tú vas aprendiendo pequeñas desarrollando pequeñas habilidades primero el equilibrio ¿no? en el caso del parapente primero conocer cómo funciona un parapente después aprender a desplegarlo ¿eh? te lo digo porque yo sí que he practicado parapente y luego iniciar en una en una pequeña ¿cómo se dice? en un pequeño descenso en un valle muy muy sencillo a correr y saltar correr y saltar y mantenerte un poquito en el aire así como coges confianza pero ¿qué ocurre? que todo esto hasta que no realices estos pequeños pasos no lo ves ¿y qué es lo que ocurre? que entonces piensas que volar en parapente es un día te meten el arnés te ponen el parapente tienes que iniciar a correr por la bajada y de repente estás en el aire y no sabes qué hacer no a todo eso se aprende cuando claro haces pequeños saltos aprendes también a maniobrarte y también virar y mantenerte en el aire reflotar etcétera etcétera entonces esas son pequeñas habilidades por tanto ¿qué es lo que te voy a decir con esto? que aprendas aprendas simplificando los procesos todo aquello que ves difícil como por ejemplo ¿no? hago siempre el símil ¿cómo se come un hombre un elefante? bueno bocado a bocado no te lo tiene que comer de un bocado ni te lo tiene que comer de inmediato simplemente lo que has de hacer es establecer un plan para bueno repartirlo en el tiempo y podértelo comer bueno a lo mejor en el tiempo que haga falta pero acabarás comiéndotelo bueno ¿qué te parece todo esto? primero ¿cuáles de estas cuatro tendencias mentales influyen más en ti? ¿te has reconocido en alguna de ellas? quiero que me lo digas en los comentarios ¿cuál de ellas de estas cinco tienen mayor efecto en ti? en la medida en la que me lo dices prepararé a lo mejor algún vídeo para tratarlo más en profundidad y sobre todo ¿qué te parecen los mecanismos de hackeo y neutralización? ¿crees que te pueden servir? también me gustaría que me dijeras en los comentarios si has aplicado alguna vez alguno de ellos si te ha funcionado y si no lo has aplicado ¿por qué no lo has aplicado? ¿vale? verás que son realmente sencillos posiblemente ahora sí dirás mira Roberto qué sencillo nunca me había dado cuenta de todo esto ojalá sea así lo que estoy haciendo es efectivamente simplificar un proceso que para ti está siendo a lo mejor bastante complejo y bastante largo ¿no? por tanto tenemos a la lejanía de la recompensa inmediatez de la recompensa ¿no? tenemos también el tema de la complejidad de los pensamientos hacerlo más sencillos ¿no? la dificultad de las acciones simplificarlas la ambigüedad de las ideas hacerlas hacerlas más claras ¿no? aclararlas ¿no? todos estos recursos nos ayudan nos ayudan muchísimo a desactivar los mecanismos de procrastinación bien y ahora que sabes todo esto quiero hacerte la pregunta del millón la pregunta del millón es ¿qué vas a hacer con este tesoro? con estos diamantes con estas perlas de conocimiento que te acabo de trasladar porque realmente todo esto si lo aplicas de una manera adecuada puede cambiar tu vida ¿qué vas a hacer con ello? ¿te sientes suficientemente convencido convencida de aplicar alguno de ellos? ¿cuáles de ellos vas a aplicar? coméntamelo abajo ¿en qué más cosas quieres que te ayude? también dímelo en los comentarios en fin estoy aquí a tu disposición para ayudarte a través de este canal pero también quiero ayudar a más personas por eso te invito a que ahora si no lo has hecho antes ahora sí compartas 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 este vídeo porque va a ayudar y podemos ayudar a muchísimas personas recuerda que todo este contenido es añadido a el contenido del curso de organización personal y gestión del tiempo que imparto en la universidad de Murcia si quieres saber más también tienes a disposición ese curso que es totalmente online y se hace de una manera muy sencilla en tan solo 8 vídeos de entre 7 y 15 minutos bueno con esto también decirte que si no estás suscrito o suscrita a este canal que te suscribas porque van a salir más vídeos y más aún si me haces consultas bueno verás si le das a la campanita tendrás un aviso en el momento en que salen otros vídeos y no me quiero olvidar del regalo si te había dicho hay un regalo y te voy a hacer un regalo muy interesante esta vez muy interesante a lo largo del vídeo te he hablado de un protocolo que puede ayudarte a aclarar tus ideas ¿verdad? el protocolo paremos ¿te gustaría tener una infografía con todos los pasos que te va a ayudar a aplicarlo a determinadas situaciones y así? aprender a aclarar mejor tus ideas si ese es el factor que más está influyendo fíjate cómo puede cambiar ya y puedes ir derechito derechita a una solución a un alivio de tu procrastinación tengo recursos para los otros también para los otros mecanismos pero esto te lo dejo para otras ocasiones y otros cursos también que imparto por tanto si quieres esto te dejo el enlace a una página donde podrás llegar poner tus datos poner tus datos y de ahí bajarte esa infografía que te va a ayudar a aclarar tus ideas ese es mi regalo de hoy pero por favor a cambio de eso te invito a que compartas de like y sígame sigas me sigas todavía en este canal porque van a venir más cosas súper interesantes en los próximos vídeos que bueno no te voy a decir nada pero te van a gustar con esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!